¿Cómo están, chicos? Un gustazo a escucharles el saber, pues, que se encuentra muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las actividades correspondientes que ya están habilitadas, ¿no? A su vez, también no nos olvidemos de presentar los certificados, documentos, ¿sí? Que tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? Bueno, por obvias situaciones, a veces no tenemos los documentos, los certificados, y tenemos que entregar a la institución, sí, lo más pronto posible, ¿ok? Adicionalmente a eso, por favor, tratemos de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar, pues, el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido, y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la revolución industrial. Pregunta, ¿ya revisamos ese tema? ¿Ya lo trabajamos? ¿O tenían que trabajarlo ustedes? No, Lizen, no hemos visto ese tema todavía. ¿En qué página es? No hemos visto, Lizen. Todavía no hemos visto la actividad. Excelente, muy bien. Entonces, el día de hoy la vamos a revisar, ¿no? Déjame un segundito, por favor. Ya lo vamos a revisar. Ok, acá, muy bien. ¿Algún problema, alguna inquietud que tengamos, por favor? Sí, Lizen. Disculpe, todavía tenemos opciones para enviarle el collage, porque en la tarea que hicimos en la plataforma nos sacamos cinco, la mayoría. Sí, muy bien. No se preocupen. La actividad que yo les había pedido era hasta el otro sábado. Ahora, ¿quién faltó de enviar? Sinceramente, ¿cuántos faltaron? Yo, 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 yo. A ver, levanten la manito, ¿eh? Vamos a revisar. Levanten la manito, por favor. Todos en el chat, levanten la manito. Yo no he enviado todavía. Yo tampoco. Ahí está mi mano. Muy bien, excelente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no enviaron? Yo me olvidé, Lizen. No me olvidé, Lizen. Aparte, yo olvidé también, Lizen. A mí sí se me olvidó también. A mí se me olvidó. Ya, muy bien. El día que me acordé estaba muy ocupada. El día sábado. Tenemos el día sábado. Día domingo. Esa actividad me parece que tenían que enviarla hace quince días, ¿verdad? No. La anterior semana no tuvimos actividad. La semana anterior no tuvimos clases, sí. Dicen era hasta el día domingo. Sí, creo que era hasta mañana. Hasta mañana. Sí, de la anterior semana. No, hasta mañana. A ver, recordemos que la anterior semana no tuvimos actividad. Y, bueno, obviamente fue por el tema de las graduaciones, ¿no? Y ese tema nosotros lo habíamos revisado justamente a la semana anterior, cuando revisamos las actividades y, pues, los cuestionarios, ¿no? Entonces era hasta una semana más, ¿ok? Bien. Ahora, de las personas que faltan, que no han entregado, el día de hoy es sábado. Sábado tenemos fecha treinta. Mañana es treinta y uno o es primero. Treinta y uno. Treinta y uno. Mañana es treinta y uno, ¿listo? Listo. Muy bien. Entonces, las personas que no han entregado la actividad, hasta el día de mañana. Pero, obviamente, no va a ser sobre la nota de diez, ¿ok? Va a ser la nota sobre ocho, ¿sí? Recuerden que tenemos diece días, ¿sí? Y, obviamente, pues, no parece, sí, obviamente no es justo de que los compañeros que entregaron puntualmente vayan a tener la misma nota. Sí, entonces, eso para aclarar. Muchas gracias. Entonces, hasta el día de mañana, por favor. Perdón, licenciado. Perdón, licenciado. El collage era sobre la edad media, ¿cierto? El collage que trabajamos nosotros la anterior clase era, sí, acerca de la nota que ustedes sacaron baja, ¿se acuerda? Me parece que era la edad media. Sí, sobre la edad media era la edad media. Sí, sobre la edad media. Entonces, justamente a ese tema, por favor, íbamos a realizar un pequeño collage, ¿sí? Entonces, recuerden, nosotros ya quedamos los temas. A ver, regalenme un segundito, por favor. Ya quedamos los temas, en este caso, para un tiempo determinado, ¿ok? Y, bueno, en este caso, por ser cumplidos, ustedes, obviamente, no han tenido mucho problema. En este caso, enviar las actividades. Mayormente, ustedes han sido los que más han entregado. Según, en este caso, con la reunión que tuvimos con los profesores, los más dedicados y está excelente, ¿no? Pero también, recuerden que todas las materias son importantes y, obviamente, pues, tenemos un tiempo prolongado. Es decir, tuvimos 15 días, pero, bueno, ya podemos recuperar por esta vez, ¿sí? Bien, entonces, en ese caso, por favor, vamos a trabajar en el siguiente tema de la revolución industrial. Pero, me regalen un segundito. Quiero verificar lo que es, en nuestra guía académica, una pequeña actividad. Regálenme un segundito, porque en mi plataforma no me aparecía. Ya, aquí está. Muy bien. Ahora, la revolución industrial... Disculpe una pregunta. Claro, dígame. Sobre el collage que me menciona, licenciado, usted dijo que los que tenían mala nota y querían recuperar, debíamos hacer el collage. Sí, era opcional. Los que tenían mala nota y podían hacer. Exacto. Esa aclaración nomás era porque, la verdad, yo no presenté. Entonces, me dije... Sí, era para recordarles, ¿no? Sí, la actividad que nosotros revisamos y, obviamente, sacamos el 5 y, para recuperarla, solamente teníamos que hacer el collage. Y, obviamente, pues, ustedes me enviaban y la nota automática, automáticamente de 5, pues, ya la recuperábamos, ¿no? Es decir, subíamos la actividad, ¿ok? Bien, me confirman, por favor, ¿está siendo grabada la clase? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora sí, por favor, vamos a revisar, en este caso, la revolución industrial. Cuando nosotros hablamos de revolución industrial, ¿qué se nos viene a nuestra cabecita, a nuestra mente? ¿Qué será la revolución industrial? Industrias, fábricas, licenciado. Cambios. Al proceso de... Al proceso de... Industria, comercio. ...de desarrollo. Cambios industriales, cambios de desarrollo industrial. Excelente, muy bien. Cambios. Transformación económica. Ya, muy bien, excelente. Si bien es cierto, aquí podemos hablar del fortalecimiento de empresas, industrias y el desarrollo de maquinaria, ¿no? De máquinas que en su momento también reemplazaron lo que es la mano de obra del ser humano, ¿no? Si bien es cierto, la revolución industrial prácticamente se enfoca en el fortalecimiento de actividades económicas, políticas, sociales, culturales, pero en base al desarrollo, en base a la transformación de herramientas para el trabajo en general, ¿no? Por ejemplo, en la época de la revolución industrial prácticamente fue un momento en donde, sí, hablando de 1760, de 1840, eventualmente, podemos palpar la creación, sí, miren, del trabajo de nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, aquí prácticamente en donde se daba la creación, por ejemplo, de pantalones, ¿no? Digamos que una persona al día lograba confeccionar lo que son los 10 pantalones. Sin embargo, en este caso, con el desarrollo de la maquinaria, con el desarrollo de la tecnología, eventualmente permitió, en este caso, de crear máquinas que podrían hacer, el ejemplo de pantalones, digamos, mil pantalones en una obra. Entonces, fueron transformaciones, en este caso, que prácticamente dieron tanto en lo político y en el transporte en general, ¿no? Ahora, vamos a detallar las diferentes actividades. ¿Qué es la revolución industrial? Me ayuda, por favor, la señorita Verónica, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Qué es la revolución industrial? La revolución industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales, entre 1760 y 1840, que se desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas en la producción en la masa, también denominada producción en serie. La primera inversión que permitió esta nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. El inicio de la revolución industrial fue la en Inglaterra, dado que ese país presentaba las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para ese gran cambio. Así, el siglo... El siglo... ¿Es el mismo? ¿19? ¿19? La revolución industrial ya era parte de las sociedades de Europa, de Estados Unidos y Japón. ¿19? Excelente, muy bien. Bueno, antes de avanzar, una indicación. No sé si tal vez, sí, les indicaron que deben realizar lo que es un, un, una, una encuesta, tal vez. ¿Cuál es su tutor o su tutora? La licenciadora de Anita Chipantiza. ¿Ya estuvieron con la profe? Sí. Ah, listo, muy bien, entonces no debe ser para ustedes. Muy bien, avanzamos, por favor, estaba revisando una notificación de la institución. Bien, ahora, si bien es cierto, aquí también podemos palpar, ¿no?, que dentro del desarrollo de la revolución industrial prácticamente fue caracterizado entre esas dos etapas, 1760 y 1840, ¿no?, hablando de la creación, de la elaboración de nueva maquinaria. Por ejemplo, la primera máquina que prácticamente nosotros podemos destacar, que fue una de las primeras en utilizarse, fue las máquinas de vapor. ¿Para qué generalmente se utilizaban las máquinas de vapor? Las máquinas de vapor, por lo general, creo que es con eso le hicieron funcionar el tren. Muy bien, excelente. Cuando prácticamente se les utilizaba también en el transporte conocido, o en la herramienta, en este caso de aquel entonces, el tren, utilizando, pues, la máquina de vapor, ¿no? También podemos detallar que para aquella época empezaron a utilizar el carbón mineral. Entonces, si bien es cierto, aquí también podemos detallar que la revolución industrial como tal tomó fuerza directamente en Inglaterra, ¿no?, en donde prácticamente fueron apareciendo, ¿sí?, cuando, en este caso, podemos palpar de que las herramientas fueron utilizadas para la agricultura, la ganadería, el comercio, el transporte, y sobre todo para un instrumento, para una herramienta que tenemos al día de hoy, que fue fruto de esa revolución industrial, que es el alumbrado público y también lo que son los tanques de gas en general, ¿no? Entonces, miren, las herramientas, las maquinarias, poco a poco fueron dándose en esta época y justamente en Inglaterra, ¿no? Las empresas, las industrias crecieron mayormente entre los años de 1760 en adelante. Características de la revolución industrial. Me ayuda, por favor, el señor Jorge Tipantuña, por favor. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. Características de la revolución industrial. Entre los principales, perdón, entre las principales características de la revolución industrial se destaca la producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos. El dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. El desarrollo de nuevas industrias como la textil, la siderúrgica, metales o la minera. La sustitución del hierro por el acero o material más duro y resistente. Excelente, muy bien. Diez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos palpar que dentro de algunas de las características de la revolución fue prácticamente dar una producción a escala mundial, por decirlo así, el desarrollo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos nosotros tenemos que prácticamente son transformados? A ver, vamos a nombrar tres alimentos. Si tenemos un montón de alimentos, en este caso procesados, ¿cuáles serán? El azúcar. El aceite. La panela. Los fideos. Ya, muy bien. Bien, bien. La mayor parte que están procesados, aceite, atún. Los embutidos también son procesados. Sí, muy bien. El aceite, el pescado. Bueno, tenemos, pues, un día de hoy, ¿no? Entonces, miren, con el desarrollo de estas máquinas, eventualmente los alimentos de primer nivel fueron procesados, ¿no? Y eso prácticamente llegó, pues, a mejorar el comercio y sobre todo lo que son la creación de nuevas empresas, nuevas industrias en otros territorios más, ¿no? Es decir, que el desarrollo de la maquinaria prácticamente fue paso, un paso sumamente grande para que las empresas, las industrias de otros países prácticamente lograran procesar los alimentos, ¿no? Y eso prácticamente fue una situación sumamente desarrollada para aquella época y eventualmente los productos fueron transformándose y el comercio fue mejorando, ¿no? El dominio de la burguesía sobre la economía y la política, ¿no? Y aquí prácticamente sustituyen el poder de la nobleza y aparecen lo que son las clases sociales fuertemente desarrolladas, ¿no? Una de ellas prácticamente conocida como la burguesía, que era la élite o aquellas personas que contaban con grandes recursos, dueños de empresas, dueños de gremios, talleres, y que eventualmente gozaban de las mejores condiciones de vida, ¿no? Y ya aparece lo que se conoce en la otra clase social en donde destaca el proletariado, es decir, la población en general, comerciantes, artesanos, campesinos, que prácticamente eran el grupo, ¿sí?, que estaba dividido en contra de la burguesía en general, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente la burguesía se fortaleció, ya que ellos obviamente tenían los recursos necesarios, en este caso para crear empresas, para comprar maquinaria, y eventualmente, pues, las condiciones de vida de ellos fueron mejorando día tras día, ¿no? Mientras que la clase en su momento, el proletariado, aquellas personas que trabajaban en las empresas, en las industrias, realmente eran explotadas, ¿no? Ahí directamente para aquellos años trabajaban mujeres, niños, y que eventualmente, por darles un ejemplo, trabajaban 23, 24 horas, y tenían un sueldo algo similar a unos 5 dólares, nada más. Entonces, era una explotación sumamente difícil, ¿no? Y además de ello, pues, que la burguesía iba ganando bastante poder. Aquí también podemos determinar que aparecen nuevas industrias en donde trabajaban lo que es en la textil, hablamos directamente de la siderurgia, de los metales, o la minería en general, ¿no? Miren, prácticamente, estas industrias, sí, fueron instalándose en la mayoría de los países en el mundo, y obviamente con la tecnología que ellos tenían, permitía, en este caso, trabajar en estos metales, ¿no? Además de ello, aquí directamente aparece la utilización de hierro, en vez del acero, ya que prácticamente era un material sumamente resistente, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en las imágenes que encontramos en la parte de abajo, encontramos lo que son empresas, talleres, grupos, asociaciones, en donde prácticamente trabajaban con este tipo de maquinarias, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos máquinas a vapor, aquí encontramos imágenes de los primeros autos que funcionaban directamente de esa manera, con estos recursos minerales, hablando de carbón, y aquí tenemos imágenes de industrias en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar las principales causas de la revolución industrial. Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Elvira. Buenos días, licenciada. Buenos días, por favor. Causas de la revolución industrial. La revolución industrial se produjo por la integración de una serie de factores que primero tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo. La revolución agrícola hasta el siglo XVI. La actividad agrícola era muy similar a los que participan de la edad media. Se escribió en trabajo manual y la atracción con animales. Poco propiedad privada. Los campos eran más bien abiertos o de propiedad del municipio y producción escasa debido al sistema de barbecho consistía en dejar descansar la tierra entre cada cosecha para que se regeneren los nutrientes del suelo. La revolución industrial introdujo cambios, comenzó a utilizar máquinas para el trabajo de la tierra. Los campos se volvieron propiedad privada y se reemplazó el viejo sistema de cultivos. por sistema de rotación, consistía en rotar las variedades de cultivos de modo que no se saturan siempre los mismos nutrientes del suelo. Excelente, señorita. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, dentro de las causas, hablando de la revolución agrícola, eventualmente se dieron la creación de nuevas herramientas, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura, ¿qué tipo de maquinarias utilizamos para esta actividad? Tractor. El tractor. El tractor, muy bien. Excelente. Ya. ¿Qué más podemos utilizar para la agricultura? Bomba de riego. Ya, está bien. Muy bien. Ahora, si bien es lo que las maquinarias que nosotros tenemos al día de hoy, eventualmente, ¿sí? Lograron, en este caso, desarrollarse en la revolución industrial, ¿no? Además de ello, antes de la revolución industrial, prácticamente se utilizaba el trabajo manual, la atracción por animales, ¿sí? Y también, pues, el cultivo, en donde prácticamente se cosechaban y, a más de ello, en este caso, practicaban lo que es un sistema conocido como el barbecho. Es decir, dejar a la tierra, en este caso, descansar por un tiempo, por un momento, para que recupere los nutrientes y ahí directamente volver a cultivar, ¿no? Entonces, era un sistema que prácticamente permitía que la tierra, en este caso, tuviera más nutrientes y los productos salieran de mejor calidad, ¿no? Gracias a la tecnología, prácticamente, aplicaron el sistema de rotación NORFL, que se le conoce, ¿no? En donde se utilizaba, en este caso, una maquinaria sumamente grande, se realizaba lo que es el movimiento del suelo, de las tierras, y, obviamente, pues, se recuperaban los nutrientes con mayor rapidez, ¿no? Y eso permitía, en este caso, pues, lograr cultivar los productos, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, prácticamente dentro de la revolución agrícola, la mayoría de las herramientas o la maquinaria que nosotros tenemos prácticamente ayuda, ¿sí?, al sector del campesino, en donde prácticamente pueden cultivar, utilizan lo que son estas maquinarias para tener los productos de mejor calidad, además de ello, prácticamente, en este caso, ya no utilizan mayormente lo que es la fuerza humana, sino más bien lo que son las maquinarias, las herramientas, ¿no? Entonces, prácticamente, esto fue una gran ventaja para que los productos, en este caso, salieran de mejor calidad y, además de ello, no tardaran mucho tiempo dentro del suelo, ¿no? Obviamente, cultivaban sumamente más rápido. Ahora, dentro de la revolución burgués, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Las revoluciones burguesas, ¿sí?, a partir de mediados del siglo XVIII, la burguesía comenzó a demandar el dominio del poder político y económico, que hasta entonces estaba en manos de un rey y de la nobleza, que dio origen a la Revolución Francesa y de las trece colonias norteamericanas, entre otras. La revolución industrial no habría sido tal sin el empoderamiento del sector burgués que le introdujo grandes cambios, la creación de emprendimientos y la circulación del capital, el desarrollo de la industria mediante la propiedad privada, los avances tecnológicos, el comercio, la economía capitalista. Además, los burgueses fomentaron la creación significativos de inventos, a par, si a la par surgió una nueva clase social, el proletariado, la clase obrera que carecía de propiedades o medios de producción. Miren, por ejemplo acá, ¿sí? Los burgueses como tal, prácticamente ya no querían depender directamente de un rey, establecer lo que son ganancias para una nobleza, sino más bien ellos, en este caso, ostentar el poder, ¿no? Que si bien es cierto, controlaban lo que son las industrias, controlaban las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, y eventualmente, ¿sí? Tomaron el control de todos estos parámetros, ¿no? El proletariado, que prácticamente fue la población en general, ¿sí? Determinado como la clase obrera que trabajaba directamente en las empresas y en las industrias en general, ¿no? Que si bien es cierto, con una serie de levantamientos, con una serie de luchas, ¿sí? En contra de la burguesía, se lograron establecer lo que son documentos que permitían, en este caso, cuidar, preservar los derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un documento al día de hoy, ¿sí? Que generalmente tenemos como acuerdo entre la empresa y el trabajador. ¿Cómo se llama este documento? ¿Contrato de trabajo? Un contrato colectivo. Un contrato. Muy bien. Por ejemplo, en el contrato que tenemos al día de hoy, ¿qué tipo de beneficios tiene? En este caso, los sueldos, sobresueldos. Ya, muy bien. Salud. Dentro de eso, ¿cómo está ahí a lo que es el seguro social? Vacaciones. Excelente, seguro. ¿Qué más tenemos en nuestro contrato? ¿Qué más tienen de beneficios en su contrato? En el contrato viene como deberes, derechos y obligaciones, de parte y parte, tanto del empleador como del trabajador. Excelente. Muy bien. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, prácticamente, ¿sí? Dentro de la revolución industrial, ¿sí? El levantamiento del proletario por la explotación que en su momento vivieron ellos, ¿no? Entonces, mayormente los empresarios no querían reconocer el trabajo, en este caso, de los obreros, no les pagaban adecuadamente, los obreros de trabajo directamente eran muy fuertes, y eso prácticamente dio paso a que se dieran lo que son enfrentamientos y, además de ello, llegar a un documento que nosotros tenemos al día de hoy conocido como el contrato, ¿no? Que prácticamente tiene lo que son sus beneficios, tienen sus obligaciones y, además de ello, respetan lo que es la actividad laboral del trabajador, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, una empresa, ¿sí? Obliga al trabajador a trabajar más de sus ocho horas normales y no reconoce, digamos, el sueldo de trabajo de este empleador o de este trabajador. ¿Qué sucede o qué puede hacer el trabajador? Ahí tendría que denunciar porque es una explotación laboral. Excelente, muy bien. Este documento prácticamente evita que se dé una explotación, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, eventualmente empezaron, pues, a darse lo que es un respeto hacia el trabajo y aplicarse un contrato para la mayoría de las actividades, en este caso, que realiza un empleador o un trabajador o una empresa o una institución, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a determinar las primeras industrias que se fortalecieron con la revolución industrial, ¿no? La industria minera, que en este caso se fortaleció en el siglo XIX, que prácticamente empezaron a utilizar el carbón vegetal, que provenía de la madera sustituido por el carbón de coque o mineral, ¿no? Aquí también podemos determinar que se dio una explotación, una esclavitud del hombre por el hombre, es decir, por los trabajadores en general, y además de ello, prácticamente, fortalecer el trabajo en la minería, ¿no? Si bien es cierto, este trabajo era sumamente difícil, ya que para los primeros inicios utilizaban a mujeres, a niños, y si el trabajo infantil, y que obviamente era una situación sumamente difícil para la población en general, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo esas industrias mineras eventualmente explotaban a la población, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos imágenes de aquellos niños que no están, en este caso, sobrepasando los 18 años, sino más bien tendrían entre 12 a 13 años, ¿sí? ¿Sí? Entonces, obviamente a ellos no les cancelaban, pues, como en este caso deberían serlo, ¿no? Además, del día de hoy, por ejemplo, ¿para qué un joven, para que un chico pueda tener un trabajo legal? ¿Cuántos años más o menos tiene que tener el joven? 18 años. 18 años. 18 años. Ahora, ¿todavía seguirá existiendo el trabajo infantil? Sí. Sí hay, un poco, pero sí hay. Excelente, muy bien. El trabajo infantil todavía existe en nuestra sociedad, pero, obviamente, para que el trabajo como tal sea reconocido en un joven, en una señorita, tiene que tener más de los 18 años en adelante, ¿no? Ahora, vamos a determinar los cambios que se dieron en el transporte. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Enrique, por favor? señor Luis Enrique, ¿no? ¿Listo? El sistema de transporte se basaba en medio de transición animal y viento, viento, remo, entre otros. En el siglo XIX se pasó del transporte con caballos al ferrocarril gracias al surgimiento de las máquinas a vapor y al desarrollo de la industria sididúrgica que permitió elaborar las locomotoras y los rieles. El ferrocarril revolucionó el mercado y el traslado de personas. Excelente, muy bien. Por ejemplo, en el transporte, miren, si bien es cierto, antes del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI, realmente la forma del transporte se basaba en el uso de animales. Por ejemplo, ¿qué tipo de animales se puede utilizar para el transporte? Los caballitos, caballitos, muy bien, los caballos, muy bien, los caballitos, excelente, que prácticamente eran utilizados, en este caso, para los viajes, para llevar lo que son productos, alimentos, y en este caso, pues, en la navegación, el viento, los remos en general, ¿no? Para el siglo XIX, prácticamente, pasó a desarrollarse, o pasó a crear lo que es, un transporte, bueno, que sigue vigente hasta el día de hoy, que es el ferrocarril, o el tren que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, miren, si antes nos trasladábamos solamente con caballos, con el aparecimiento de la industria, con el aparecimiento de la maquinaria, aparece lo que es el tren. Por ejemplo, en el tren, ¿cuántos vagones tiene un tren? Depende, seis, ocho, depende, 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 porque hay vagones de carga, vagones de turismo, pues, depende. muy bien, excelente, digamos, un vagón, un tren que tenga los vagones normales, ¿cuántos más o menos tendrá? Albedrán, ocho, albedrán, ocho, en el caso de la población, ¿cuántas personas más o menos pueden entrar en seis vagones? Muchas personas. seis vagones, más de cien personas, más de cien personas, más o menos, más o menos, excelente, también. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, miren, por ejemplo, con el desarrollo del tren, ¿sí? Podíamos ir de un sitio al otro y obviamente podíamos llevar tanto productos, podíamos llevar también a los ciudadanos o la población en general, ¿no? Aquí directamente los ferrocarriles o los trenes empezaron a utilizarse con las máquinas de vapor, ¿sí? Después, obviamente, permitieron el trabajar, el desarrollar lo que son las locutoras, los rieles, y eso eventualmente permitió llevar productos de un sitio a otro, ¿no? Y en un tiempo sumamente corto en comparación cuando se llevaban con los animales. Por ende, el comercio, ¿sí? Logró mejorar, ¿no? Aquí tenemos que la máquina de vapor fue patentada, fue creada en este caso en 1769 por James Watt en Escocia en general, ¿no? Que prácticamente fue el pionero dentro de la utilización de las máquinas a vapor y eso permitió mejorar lo que es el transporte, fomentó el desarrollo directamente de la industria textil, el trabajo directamente en base a maquinarias, la metalurgia, el trabajar el hierro, el trabajar al acero, y sobre todo en maquinarias industriales, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ustedes en este caso cuando salen a elaborar en las empresas, en las industrias, sí, hablando de productos primarios, generalmente vamos a encontrar lo que son máquinas o maquinarias sumamente grandes, sumamente costosas, que siempre directamente el empleado tiene que estar pendiente en estos productos, ¿no? En alimentos procesados, en la creación de artículos para el hogar, en donde prácticamente se utilizan maquinarias grandes, pesadas, y además de ello permiten que los productos salgan de mejor calidad, ¿no? Aquí también podemos determinar las grandes consecuencias de la revolución industrial, ¿no? Aquí también podemos directamente mejorar, en este caso, lo que eran las ciudades, las rutas de navegación, aquí también podemos mejorar, en este caso, cómo llevar los productos de un lugar a otro, y la utilización directamente de los ferrocarriles, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿tenemos o no tenemos trenes? ¿Qué opinan ustedes? Sí, 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 tenemos. ¿Sí, tenemos o no? Sí, sí, Ya no está funcionando. Teníamos. 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 Muy bien. Muy bien. Pero si funciona uno que otro funciona. Muy bien. Sí, es cierto, los trenes, en este caso, sí, generalmente, aquí en el Ecuador, en este caso, tenemos dos, tres y algunos que prácticamente funcionan, ¿no? Y eso, en su momento, pues, es un legado de la revolución industrial, de las herramientas tecnológicas que nos han dejado de aquella época, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, todos de aquí, los que estamos en clases, ¿quién se ha subido un tren alguna vez? Afirmativo, yo sí, yo sí me he subido, excelente, muy bien, ¿cómo es esa experiencia? Es muy bonito. Muy bonita, muy bonita la experiencia. Sí, es muy, muy bonito. excelente, excelente, muy bien, el tren, conocer, viajar, sí, entonces, cuando ustedes tengan vacaciones, cuando tengamos un poquito de tiempo, me conozcan, visiten, sí, que prácticamente, es un legado que la revolución industrial nos ha dejado hasta el día de hoy. Por ejemplo, el alumbrado público, miren, por ejemplo, pasada de las seis de la tarde, los postes automáticamente encienden lo que son sus luces en general, ¿no? Y eso permite también que nosotros podamos transitar en la noche. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días, ¿cómo está la profesorita, chicos? Buenos días, licenciada. Muchísima atención a la profesorita, un aplauso. Buenos días, licenciada, licenciada. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Sé que estoy con el intensivo, ¿no? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Señoras estudiantes, quiero dar la bienvenida, desde luego, buenos días con todos las personas que están aquí en la ciudad, fuera de la ciudad.